Estamos ubicados en calle Almafuerte 1661 en nuestra sucursal y la otra la tenemos en calle Urquiza, casi San Martín, compartido con la gente de Consumax. Así que bueno, la idea es contarle a la teleaudiencia nuestras promociones, nuestras ofertas, cómo se viene abril con respecto a la venta de electrodomésticos y con promociones con tarjetas, el crédito de la casa y nuestra tarjeta Consumax. Estamos largando ahora jueves, viernes y sábado con el especial de Ahora 12 en productos seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? 12 cuotas de contado, o sea el precio del producto en 12 cuotas por jueves, viernes y sábado. Igualmente tenemos las promociones con tarjeta naranja en 10 cuotas y tenemos el crédito nuestro de la casa, que es el crédito de Nexon y la tarjeta Consumax. Tenemos buenas promociones también para créditos, para primeras compras. Aquel cliente o que ha visto o que ha venido a comprar con tarjeta o no ha tenido la oportunidad todavía de hacerse del crédito Nexon o de nuestro crédito de la casa, lo puede hacer y tenemos una condición especial de venta con una tasa bonificada para ese tipo de cliente que aún no es cliente nuestro y quiere llegar hasta el local y poder adquirir nuestra tarjeta o ingresar en la línea de crédito nuestra.